Lo siento, mamacita, esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita, esta noche, yo te quiero pa' mí Baby, baby, oh, 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 yo te quiero pa' mí Baby, baby, yo te quiero pa' mí Cuando la vi en el medio del baile Bailando pa' mí en el medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me ama, tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito esta noche en mi cama Lo siento, mamacita, esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita, esta noche, yo te quiero pa' mí Baby, baby, oh, 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 yo te quiero pa' mí Baby, yo te quiero pa' mí Sé que tú sabes de mí Tienes todo lo que a mí me mata, baby Te mata decir que te quiero pa' mí En el J, por el A, Santa Ana, en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero sin nada debajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero pa' mí Wine and stuff for me I got what you want for me Straight up and I'm straight talking on you Ass like cake, I can't wait till I want you tonight You know what a nigga won't do tonight And you know what I'm going through tonight Oh, yeah, 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 yeah I keep it real, you know I can never lie to you, baby I got a lot of bitches on the yacht, baby They be on top bottle, sipping Moscato Pretty bitches deep and low, they love my bravado And I can never, ever go lie to you, baby If I need you, know that I'ma comply to you, baby You're the big money thing, I'ma rock for you, baby I'll make it ting, fall for you, baby Stop, stop, stop Hit me on, you ride right down Stop, stop, stop Hit me on, you ride right down Lo siento, mamacita Esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí